Ice Music y Field Music te presentan Una edición de mixes Especial Taxistas y Mototaxistas Volumen 1 Mami que comanga tu nebula Tu novio es pura fábula Y si anda con su plan gris Que se tire que hay rebula Que no se ponga histérico Que yo soy culo natico Y como se ponga crónico Sacamos el automático Dile que no fantameo Que me gusta el tiroteo Los tocos los rebuleo Que les tiro y les campeo Dile que no se resbale Que llego el negro del dale Que ando con los anormales Que caigamos con metales Entonces mami tu quieres mas duro Dale dos, dale dos mas duro Tu quieres mami que te pegue el muro Dale dos, dale dos mas duro Mami si se activa el novio que es un muro Tu sabes dos que le damos duro Y si se activan los gatos suyos Si yo los pillo le voy a dar duro Entonces dale dale un mal mas duro Dejarlas a todas pegarte un muro Se esta pasando el castaño oscuro Si su novio es un muro Entonces dale dale dos mas duro Dejarlas a todas pegarte un muro Se esta pasando el castaño oscuro Si su novio es un muro Dale dale un mal mas duro Se esta pasando el castaño oscuro Vamos matando Eliel sigue matando Dale un mal mas duro Se esta pasando el castaño oscuro Alex se dice Turo el que me viene Talent, duro, del alioma Se esta pasando el castaño oscuro Talent, duro, del alioma Vamo a matarnos Vamos a matarlo 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 Pese a mesa baila sola sin el DJ la motiva Y como me llaman corrala mi zorra me la activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Prega y corrala machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Bote de neverita, palita y birrita Como un par de conguitas que se quebran y me invitan Me van fumando, se me dedican, mis paraguas brincan Yo en la hermanita, el distrito y predican Y un buen súper bajo que lo solicita Porque en la quecita y al ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Figuran pa' los orillos y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel mal que mea Y si alguno se guilla, se lo lleva a la manía Piratas sin garata, ustedes llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malsito, niños, no arranque plata Te cierro el que ojito y te quedas sin garata Con tu chori me salió pico Después le puse duro y la mata en la raya Nena, esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche un chori me salió pico Después le puse duro y la mata en la raya Nena, esa de más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Te exprimo de la nena, tu coloche y tu canela Morena, que bien te ve Baila matándose en la raya Mi papá y un domingo a playa Y por ahí anda fronteando Baila su cuerpo de sirena Compiando solo en la arena Con su socia fronteándose Me corre cuerpo con la pena Cuando sexy se melea De plumbina, que bien te ve Nena, que bien te ves 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 Star Productions Candelita anda buscando Quien de cabrón se guille Que en una esquina la pille Pum, pum, la rapille Que en un cojaquille Vaya todo y martille Y que son del como ella Pa' que el compa le bille Que sea un caballote Y como otra le ensille No quiere un soclavote Que le pague los piles Quiere su marchote Que la saque y le pile Y la música es por nariz Pa' que el party se active Toma, múngalo el caribe Pa' que bailen las pibes Un bote, un bote Por nariz, un escribe Mala vida, solo una Ode, bebe, fuma, vive Que de preso está cabrón Y temo en torno a ser contigues Nena que bien te ves Modelando Nena que bien te ves Cuando caminas Nena que bien te ves Escribe el amor Nena que bien te ves Sube miedo de salida Nena que bien te ves Cuando hay pasando Nena que bien te ves Quien te ves a la esquina Nena que bien te ves Aprozando Nena que bien te ves Eximo de la nena Tu color si tocan en la morena Que bien te ves Baila matándose la raya No pa' hay un domingo A playa y anda fronteando A playa y su cuerpo de sirena Compriendo solo en la arena Con su socia pronunciando Si Nena que bien te ves La guerra cuerpo con la pena Cuando sexy se menea Lutina que bien te ves Nena 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 que bien te ves Vamos a lo que te 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 Lus a te Peina te Perfum a te Dile a tu sucia Que va pa' la calle Y vamos a lo que te No pa' hay un domingo No pa' hay un domingo No pa' hay un domingo Movimientos espaciales Hey showy no te pare No repare Dale dale Enséñale tu perro Lo es fácil que eso te sale Forna ni te boca loca Cuando toca en el baile Nena sácale a tu cuerpo Movimientos espaciales Vamos a lo que te Vamos a lo que te Motivate Lusate Peina te Perfumate Dile a tu sucia Que va pa' la calle Y vamos a lo que te Corta y no cien No hay quien te pare Relagate Un chibate Date un po' Nena liberate Dile a tu gato Que va pa' la calle Y vamos a lo que te Dile a tu sucia No hay quien te pare Dale Te va la luna mami Como tu ninguna Bienvenida Mi galaxia La fusión De mi piel Te sientes Como la cero Gravedad Te hace flotar Y como el ritmo De funar Y te pone a volar Dale Te traje espacial Ese movimiento sensual Siente el forestial De ritmo Que ya se baila Y sentirás Como la cero Gravedad Te hace flotar Y como el ritmo De funar Y te pone a volar Bam 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 Vamos a lo que te Bam 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 Vamos a lo que te Bam 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 Vamos a lo que te Bam 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 Alex Lewis Como que el gambo Se le mete a tu traje Por dentro Sentirás como la cero Gravedad Te hace flotar Como el gambo Se le mete a tu traje Por dentro Tome el ritmo De funar Y te pone a volar Te pone a volar Lo siente Lo siente Se pone a volar Lo siente Lo siente Se pone a volar Lo siente Lo siente Se pone a volar Lo siente Lo siente Lo siente Si te vuelve a volar Cuando toca en el baile Nina Sácale a tu cuerpo Movimiento Es paciente Ok ya no hay que caer Se levantan del asiento Me sienten Idol Bam 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 Vamos a lo que te Bam 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 Vamos a lo que te Bam 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 Vamos a lo que te Bam 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 Vamos a lo que te Fonaris La supernova El prototipo ¡Ay, doy! Chancillo De otro planeta No, no, no Feliz viaje Y escucha buena música Especial Taxistas y mototaxistas Volumen 1 Y en la vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando Quien le hizo un beso a ella Tan bella Que ahora doy sus sueños En esa botella Usted se fue Y la dejó En un rincón Llorando Que aún aquí estoy yo Por sus besos rogando Como no pudo ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Ni que le puedo hacer Todo fue culpa De usted Que la dejó Llorando Y aún aquí estoy yo Por sus besos rogando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Querer Y que le puedo hacer Nadie deja que muera Una flor tan bella Ni deja sin castillo Una doncella Quien bajo del firmamento Y que le pago con sufrimiento Tan linda Tan linda estrella Tan linda estrella Y apagó con sufrimiento Y ya no brilla Todo fue culpa Todo fue culpa De usted Que la dejó Llorando Y aún aquí estoy yo Por sus besos rogando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer 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 Ni que le puedo hacer Todo fue culpa De usted Que la dejó Llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Ni que le puedo hacer Si ahora llora sola, sola, solita, las penas de un amor que sus hojas partidán. Ahora llora sola, sola, solita, las penas de un amor que sus hojas partidán. Todo fue culpa de usted que la dejó llorando, y aún aquí estoy yo por sus besos rogando. Cómo no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer y qué le puedo hacer. Y era la victoria a mí, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que ahora hay sus sueños en esa botella. Sencillo, este es el Armaquianan Edition. El Ielen que habla con las manos. El Rey. El Fantástico, Mario B.I. Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel. Alex se dice. No se preocupen. Ustedes no podrán con el jefe. Somos los genios. Gracias. 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 Gracias.